Muy buenas gente, que tal, como estéis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Antes de pasar con el video deciros de que nos han metido en una partida, ya ha empezado, bueno nos han metido la anterior ronda La anterior ronda no la he grabado porque eran ataques, porque hoy venimos a hablar Voy a ponerme el aire que si no ya sabéis que empiezo a sudar como un enfermo y eso no queremos Hoy venimos a hablar sobre un operador que yo pienso que ha cambiado muchísimo y va a cambiar en el juego El tema de cogerse más, el utilizarse más, yo creo que va a cambiar muchísimo Es un personaje que como bien podéis estar viendo en el título del video Del video, del video Yo también se lo he trazado Como podéis estar viendo en el título del video y en el gameplay, lógicamente estamos con cabida Y si, venimos a hablar en el tema de la mina de proximidad Sinceramente yo creo que va a ser un plus para este operador Una cosa que van a hacer, lo he dicho, que se utilice muchísimo más este personaje como rome Porque este personaje, no os olvidéis, es un rome y está hecho para romear ¿Vale? Está hecho para romear Y con estas trampas le ayuda a romear Así que, sinceramente Sinceramente pienso que va a ser un operador Ahí tenemos a uno ya abajo Ahí lo tenemos Sinceramente pienso Que va a ser un operador Que se va a utilizar bastante Por el hecho De que, como digo Las alarmas de proximidad van a fly, ¿no? Eso es Nos cargamos a otro Es que vamos volando, chavales Este personaje Está o pez Hacedme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Se muerde? ¿Se muerde? Vale Bien Me gusta darle un poco de salsa A ver Eso es ¡Vamos! Como iba diciendo Es un operador que, como digo Si ya estaba bien de por chí Si ya lo utilizaba la gente de por chí Como romear Que, como digo Es la especialidad de este personaje Ahora, con el plus De las alarmas de proximidad Se van a utilizar Mucho más Porque, por ejemplo El tema de las alarmas de proximidad Que tenéis un vídeo Hablando sobre ellas En particular Lógicamente Para los rubbers Son perfectas Quiero decir Te cortan zonas Te cortan rotaciones Que realmente Si tú pones una trampa ahí Y segundos después Suena Sabes que hay una persona Por esa habitación Sabes que hay una persona Por esa zona Y vas un poquito más alerta Sabiendo ya un poquito Y teniendo un poco de información De donde puede estar el enemigo A esto me refiero Con el plus a cabera A esto me refiero Con el pequeño buff a cabera Que le han hecho Y centralmente pienso Que va a ser un operador Que se va a utilizar Muchísimo más Por el simple hecho De que, como digo Ahora Si cabera ya Lo hacía bien romeando Ahora lo va a hacer Aún mejor Por el simple hecho De que estas alarmas La han hecho Para literalmente Prácticamente Para los rubbers Sabes lo que te quiero decir Entonces Como digo Esto le va a meter un plus Al personaje Que la verdad Es que está súper bien Sinceramente pienso Que se va a utilizar más Este personaje Con estas granadas Pienso que sinceramente Cabera se va a utilizar más Por las granadas De proximidad Y sinceramente Quiero saber Qué opináis vosotros Qué pensáis vosotros Y si pensáis Igual que yo Diferente Vale Yo lo he hecho Yo pienso que Por esto Por esto Y cambio Vale Que han hecho Pienso que cabera Se va a utilizar Bastante más La verdad Se va a utilizar Bastante más Porque como digo Le mete un plus Tanto a cabida Como a todos los gamers Que la tengan Le mete un plus Muy pero que muy bueno Sabes Entonces lo he dicho Vamos a Hacer spam pick Hemos visto uno creo No lo vemos De hecho le va a meter Un plus Que la verdad Es que va a ser La hostia Sabes Estamos todos Rameando Eso no me gusta Bueno Bueno Venga Tenemos uno ya En shite Bueno Que hace Que hace El pavo Porque me mata Se ha asustado Pues nada Pues menudo Menuda 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 Partida Sinceramente Lo dicho Vais a ver Nos vamos a meter A una caza Del terrorista Y vais a ver Como realmente Es el personaje En si Y a lo que puede llegar A ser El tema De las minas De proximidad Lo que puede llegar A fortalecer A este personaje Quiero decir Vosotros ponéis En una puerta doble Vosotros ponéis Una trampa Una mina de proximidad En una puerta Donde vosotros Pensáis Que van a ir Realmente Y os metéis Ahí Vale Os metéis Ahí A ver Vamos a Vamos a cambiar El tema Del match A ver General General Configurar Man making A ver Prevencia De cambio De pruebas Vale Extracción De ren No Esto no Eliminación Tampoco Desarme De bombas Protección De ren Efectivamente Aquí Lo que os iba diciendo Vosotros ponéis En una puerta Doble Vale En una puerta En una ventana Que sabéis Que van a pushar Ahí Sabéis La pones Esa mina Tú te vas Por el mapa Estás en la zona Inferior Y en cuanto Escuches Esa trampa Sonar Sabes Sabes Que hay gente Ahí Y sabes Que están Yendo por ahí Es a lo que me quiero Referir sinceramente Es por lo que lo veo Tan tocho Y yo creo que Caveira se va a utilizar Más En ese sentido Por eso Porque realmente Si vosotros Os ponéis En el mapa De Oregón Por ejemplo Estáis Romeando arriba Niños Está el punto En la bandería Vosotros Os ponéis Una mina De proximidad Tanto en principal En la escalera De principal Como en white En las escaleras Blancas Todo el mundo Que suban Por esas escaleras Los va a detectar Esta mina Porque tiene Un gran alcance Y en cuanto Y en cuanto Suene Tú vas a saber Que van por ahí ¿Sabes? Es a lo que quiero llegar Yo con esto Y sinceramente Es por lo que digo Que Caveira Se va a utilizar Más Y los romers En sí Van a tener Un poquito Más de eficaz ¿No? Eh Como digo En el meta Del juego No sé Si pensáis Igual Que yo No sé Si pensáis Que Caveira Se va a utilizar Más ahora O se va a utilizar Como siempre De todas formas Dejarme vuestro punto De vista Bajo en la descripción ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Si pensáis Que Caveira Ahora se va a utilizar Más Y se va a utilizar Menos Y como digo Si la ves mejor Al personaje Yo sí que es cierto Que la voy a utilizar Más Lo estás dando A me reen No toques a me reen Tío No vais ninguno Por las escaleras Tío Para que veáis vosotros Lo que es el El cambio Tío En serio Pues nada Tío Suba amigo Sube que te lo explico Bueno Lo que quiero llegar Es eso chavales Es eso Realmente es eso Yo creo que esto Para Lord Blammer Le van a venir muy bien Tipo Eh Pienso Que A ver Vamos A coger más Y ahí ya lo ves ¿Vale? Pienso que Lord Blammer En sí Van a tener Un poco más de eficaz Eh Eso es Un poco más de impacto En este juego Porque más que nada Como digo Cuando entren una ventana Cuando entren En una habitación Esto va a empezar a pitar Y vosotros vais a saber Donde están realmente ¿Sabes? Entonces Por eso es Por lo que digo Que caballera se va a utilizar más Por el simple hecho De que como digo Es como un plus más Para el personaje ¿Sabes? Y en ese sentido Lo veo muy bien Que Ubisoft haya hecho eso ¿Sabes? Realmente Vamos a poner en todas las puertas Y demás Para que vosotros Lo podáis ver Nosotros nos vamos a ir A baño Por ejemplo ¿Vale? Vosotros tened en cuenta Que vosotros estáis en baño Por ejemplo ¿Vale? Y Escucháis como rompen una ventana Cualquier cosa ¿Vale? Vosotros habéis puesto Por casualidad Una trampa en esa ventana Pues vais a ver Como suena hecho Y vais a saber En ese momento Cuando suene Como Hay gente ahí Hay Es a lo que me quieres referir Empieza a pitar Tenemos gente aquí Tenemos otro En el recluta ¿Lo ves? Tenemos uno aquí Los demás Lo tenemos Aquí en el principales Eso es Y como digo Ha pitado En este Y Y suena ¿No? La verdad es que es un puntazo Sinceramente me encanta Sinceramente Sinceramente me encanta Como han hecho el tema De las minas Y demás Es a lo que quiero llegar ¿Sabes? Es una locura Quiero decir Puedes cortar Muchísimas rotaciones Por esto Podéis cortar De todas formas Lo más seguro Que haga guías Y todo De como utilizar Cabira En este caso O demás Con este plus Como digo Dejadme en los comentarios Si queréis que haga Alguna guía Y demás Y bueno gente Yo con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya aclarado Muchas dudas Y espero que también Muchísimos de vosotros Empiecen a utilizar Cabira Por este pequeño cambio Así que nada Yo con esto me despido Ya sabéis que un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Se agradece muchísimo Para apoyarme a mi Y al canal en sí Activa la campanita Porque se me envidia Muy pero que muy duchos Y ahora sí que sí Nos vemos El próximo Directo Adiós